Vamos a los goles, lo ganó Magallanes 2 a 0 y es campeón de la B y será parte del fútbol grande, hace parte de Mundo Experto los mejores momentos junto a Mundo Experto dice que nos presenta el 2 a 0, una imagen es acá en la Florida, Leo Burgueño Era una jugada después del primer ataque que había tenido, el primer disparo al arco que había tenido Magallanes en todo el partido la jugada y el centro de Spinoza lo toma arriba, en esta acción el marcador central Muñoz y el primer penal Cortés abre el pie a la derecha de Romero que se tira al palo izquierdo totalmente engañado el portero venezolano 1 a 0 se ponía Magallanes y empezaba otro partido, un partido con mayor tranquilidad encima llega la jugada por el sector izquierdo otra vez aparece Spinoza pase atrás venía lanzado Felipe Flores, se tira en esta acción penal segundo penal que da Piero Massa ya se ve tirado hay un mínimo contacto el pasado siente el toquecito que no era para penal que importa Daría Flores lo grita todo Volgol un emocionado César Cortés uno de los mejores de la B está de vuelta César Cortés para el 2 a 0 12 goles y el festejo final de Magallanes campeón del ascenso de Edson con un 75% de rendimiento los mejores momentos del partido fueron presentados por Mundo Experto y si